Revista Z El día de hoy nos estamos asistiendo a la evaluación que se aplica en el marco de la convocatoria pública para la elección del control digital. El sobre que ven aquí enfrente contiene las 25 pruebas de los admitidos para el examen que se va a realizar el día de hoy. La bolsa que tienen enfrente de ustedes es una bolsa de seguridad. En la franja azul superior que ven acá arriba es un sello de seguridad y en caso de haber sido abierta la bolsa, según las indicaciones de este sobre, dice la palabra voy. Entonces, para constancia de todos ustedes, observen la franja azul y miren que no hay ningún tipo de letra o palabra que diga o señale que la bolsa ha sido abierta o ha sido manipulada. ¿Vale? ¿Vale? Voy a proceder a realizar la apertura del sobre en su presencia y voy a mostrar frente a ustedes el contenido del material. Sí, señora del arte. Venimos aquí a la Procuraduría para estar atento al... Ah, listo. Al disjuntamiento del examen. Y procedo a contar los cuadernillos en su presencia. Procedo a darle entonces las indicaciones de cómo va a ser la evaluación. Viene solamente un cuadernillo y una hoja de respuestas, es decir, no viene ningún material sobrante para hacer el cambio o la modificación de lo que tenga. La hora está citada a las 11, pero se va a contar el tiempo a partir del momento que se dé la directriz y así tenemos los 90 minutos completos para realizar la evaluación. Inicio de la prueba, tenemos 90 minutos, es decir, estaremos finalizando a las 12 y 40. Confirmo la asistencia de 20 participantes para la prueba que se está aplicando el día de hoy y tengo en material restante 5 cuadernillos. Voy a proceder ahora a pasar a cada uno de esos puestos para confirmar la asistencia después de la verificación del ingreso que hicimos, ¿vale? Procedo a romper el primer cuadernillo.